Hola, ¿cómo están? Bueno, ya aquí en la Villa Panamericana, muy contenta de haber llegado. Llegamos ayer en la madrugada y bastante frío está, pero ya yo he entrenado en el Volcán Irasú y está más frío, entonces espero que me vaya muy bien en la competencia el domingo. Ha sido muy importante la preparación en el Volcán Irasú porque llegamos aquí a Lima y encontramos que está muy frío y sí está acorde a lo que entrenamos, en el Irasú también estaba bien frío. Creo que para ayudarle a ella en los 20 kilómetros lo hicimos bien, muy lindo llegar aquí ya a Juegos Panamericanos con Noelia y que ya casi se nos integra Andrea también y felices aquí para ver si competimos el domingo y sacamos un buen resultado.